Eso puede tener una afección que se ve magnificada sobre el resto de las circulaciones. A pesar de ello, las medidas adoptadas han permitido mejorar de manera muy rápida la calidad y la puntualidad de los servicios entre Madrid y Extremadura y de esta forma ya durante la última semana del mes de julio los trenes Albia que conectan ambas ciudades autónomas, ambas comunidades autónomas registraron una puntualidad cercana al 90% y una vez transcurrido el primer mes desde esta puesta en servicio, las incidencias y sus retrasos son prácticamente residuales. De hecho, en más de la mitad de los días del mes no se ha producido retraso de ningún tipo. La puntualidad a cinco y diez minutos de los servicios es del mismo orden que en otros servicios equivalentes como las relaciones entre Madrid y Sevilla, Barcelona o a Coruña habiéndose mejorado 20 puntos respecto a la primera semana y además esto está siendo respaldado por los viajeros porque a pesar del periodo estival en el que nos encontramos la demanda se ha incrementado un 19% con una ocupación de los trenes un 18% superior. Finalizo ya esta segunda intervención, esta parte de la comparecencia pero decir que a modo de resumen podemos decir que a día de hoy los nuevos servicios en Extremadura están teniendo buena acogida, que se están prestando con total normalidad y que por lo tanto corregimos las incidencias que se produjeron los primeros días de la puesta en servicio y por los que nuevamente aprovecho para pedir disculpas a los extremeños y a las extremeñas porque desde luego nos tuvimos a la altura de las expectativas.